Pero gana no nos falta, vamos a ir a bailar un poquito más, rega. Ay, 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 ay. We made up the meridian, but it was a strip, clap of a tongue, and with to-kill a son wrist. ¡Gracias! 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 ¡Otras tres! ¡Otras tres! ¡Otras tres! ¡Otras tres! Vamos a cantar esta que nos gusta a todos y dejamos paso a los búfalos que también son una pedazo de banda. ¡Un aplauso para Ayuso! ¡Un aplauso para Ayuso que se ha puesto el gorro en todo el concierto! Y también una mención especial para Martina, la guitarra nueva de Ayuso, que ayer cogió un resfriado. ¡Un aplauso para Martina! ¡Chantame! ¡Un aplauso para Martina! ¡Un aplauso para Martina! ¡Uno! ¡Un aplauso para Martina! ¡Uno! ¡No! ¡Es un lato! Es que yo no te voy a vivir Esta maldita cura al asfalto donde comes bril ¿Qué para andar así? Las montañas son de hielo, solo me han umbral Ven en lo negro al respirar Estos grandes cañones no pararán de vomitar ¿Cómo puedes tú a mí? Que en realidad me con tus cuentos no te conviencen a mí Y me digo, tú hasta allá Y me digo, tú hasta allá Vamos a aguantar hasta el momento Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no nos vais a parar Vamos a aguantar hasta el momento Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no nos vais a parar Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no nos vais a parar Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no nos vamos a aguantar hasta el momento Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no nos vamos a aguantar hasta el momento No, no nos vamos a aguantar hasta el momento En el momento en que no vamos a dar Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no Hemos aguantado con tanto sufrimiento que ahora no No, no me voy a aguantar hasta el momento Ya está ya Vamos a agotar o hasta el momento Vamos a agotar o tanto sufrimiento, cabrera Vamos a agotar o hasta el momento Vamos a agotar o tanto sufrimiento, cabrera Vamos a agotar o tanto sufrimiento, cabrera Vamos a agotar o hasta el momento Vamos a agotar o hasta el momento Arriba señor Hey hai Yo, yo ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ¡Gracias por habernos disfrutado! Nosotros hemos disfrutado Vosotras y vosotros El tribal, el principio El tribal, el final Ayuso, Víctor, Fe, Juancho Ahora, Boque y yo Os queremos Otras tres Otras tres Otras tres Otras tres Otras tres Amarece otro día Y toca respirar Me he visto de bufón Para que sea especial Mi paso firme Sé que me llevará A lo buscado Que no está más allá Este es mi día Y acaba de empezar risas Amigos y santes Pa' fumar